Hoy vamos a hacer una nueva ensalada de canónicos, así que quédate en este vídeo para ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar con los canónicos. Los abrimos y los echamos. Le echamos un poquito de vinagre, el que más te guste. Yo usaré de manzana. Dos tarrinas de queso de burgo, si no tienes puedes usar queso fresco batido o cualquier tipo de queso blanco. Lo echamos a un tarro. Dos huevos duros o cocidos, como quieras llamarlo. Lo echamos. Un yogur natural, lo echamos también. Echamos dos latitas de atún. Si quieres una, pues una. Y batimos todo con la batidora. Una pizca de sal. Aquí tendríamos nuestra salsa de atún, que la echamos sobre los canónicos. Rematamos con unas nueces. Unas pasitas. Y aquí tendríamos esta súper ensalada, bien cargadita de proteína. Así que nada, ya solo te queda hacerla y probarla, que está riquísima.